...conciencia de toda la dirigencia fútboliano en luchar para que esa gente pueda devolver o devuelva los recursos que sacaron de fútboliano y nunca más permitir que vuelvan a la FEDA. ¿Se puede anticipar tal vez algunos cambios que van a existir en el balonquía nacional? Sí, sí, tenemos ocho pilares de trabajo que los voy a exponer en minutos más y podemos echarlo al final del Congreso. ¿Costa va a jugar, va a vivir para el fútbol, no vivir del fútbol? Vive para el deporte, vive para el fútbol, ahora nos ha tocado administrar el fútbol, siempre hemos apoyado desde nuestra posición empresarial varias disciplinas, hemos apoyado el básquet, el atletismo, el racket, bueno todos los que nos conocen sabemos lo que hacemos por el deporte, no va a ser una excepción en el fútbol desde que hemos asumido la dirigencia del fútbol red y lo hemos comunicado, estamos aquí para el portal, cuando nos ha tocado administrar el fútbol boliviano, liberar en un momento tan crítico, lo hemos asumido con convicción y obviamente comprometiéndonos a administrar el fútbol y los recursos con honestidad, transparencia y así lo vamos a decir. ¿Qué le dirían sus detractores? Bueno, una pena que dejen ese tipo de actitudes que dividen, que fracturan, creo que hemos construido, hemos avanzado en una unión marcada del fútbol, tanto profesional como del fútbol de la asociación, hay que cultivar, hay que proteger esa unión y no destrozar. No podemos permitir que intereses personales fracturen nuevamente esa unión dentro del fútbol boliviano. Presidente, a la distancia, fuerza para la selección, hoy puede ser un día histórico. Sí, la verdad, apenado, apenado de no estar con nuestra selección en Venezuela, hubiera querido estar, pero nos hemos despedido dándoles un mensaje de apoyo y que estamos convencidos de que nos van a dar una alegría. Hay una disposición enorme en todo el plantel, ellos creen que pueden lograr y eso es lo más importante, tener fe y se han comprometido también nuestros seleccionados a luchar. Después de mucho tiempo se ha visto, presidente, una selección así tan motivada, que los hinchas vayan, apoyen, que estén con la fe de que se pueda clasificar el nuevo mundial. Sí, es una selección que nos ha regalado nuevamente la ilusión de creer que podemos mejorar, de creer que podemos llegar a la máxima competencia del fútbol a nivel mundial, que es el mundial.